Y desde la acción americana, el lujo y el sabor El infamoso Alvin, y el infamoso huerquero Ya no te hago falta, yo te soy indiferente de tu vida, si me macho, si de igual Ya no quiero verte porque en mi cabeza me amó, ahora sí estoy cansado de esperar No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir, para nada No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir, para nada El infamoso Cumbia, en Nueva Jersey Todo ha terminado, no quiero estar a tu lado Pero aunque sigo enamorarte, voy a aguantar No voy a llorar, te reiré cuando me toques porque ya me cuesta un viaje y soledad No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir, para nada No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor, para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir, para nada Alfredo, 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 el infamoso Lubares El infamoso Lubares 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 CC por Antarctica Films Argentina